¿Quién se puso? No. ¿Qué van a ocurrir? ¿Qué limita la pasando? ¿Pero qué limita el fin, qué limita? A la gente al baso una persona. Es su herida. ¿Para cómo? ¿¡Ella en el hermano! ¡A larolling! ¡A la snowflake! No, porque no, no. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay, dame a los trabajadores! ¡Ah! ¡En el capito listo! ¡Há! ¡Há! ¡Ella en el hermano! ¡Há! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.